No se juega, con los santos no se juega Cállate un baño, tiene que hacerte una limpieza Con los pezadores Tiene que hacerte una limpieza Con los pezadores Con los pezadores Con los pezadores Rompes a la vey Rompes a la vey Oye mira el rompes a la vey Rompes a la vey Con los santos no se juega Rompes a la vey Si tu juegas ten cuidado Rompes a la vey A los santos se respeta Rompes a la vey Si no nunca te mires Rompes a la vey Y yo me quedo en la bonitos Rompes a la vey Oye mira la bonitos me quedaré Rompé Saragüey Mi cantante de los cantadores Rompé Saragüey A quien le cantó Che, che, mole Rompé Saragüey Tu eres un periódico de ayer Rompé Saragüey Hay una calle sola Oye, tú lo ves Rompé Saragüey Puedes un brico de Santa para usted Rompé Saragüey Como ven a la cantora Rompé Saragüey Oye y mira y rompe Rompé Saragüey Rompe Saragüey Rompé Saragüey Amari, amari, amari Rompé Saragüey Oye, mira y rompe Rompé Saragüey A los canzos de respeta Rompé Saragüey Que si tú eres ten cuidado Rompé Saragüey ¡Hey, rompe! Rompé Saragüey Oye, mira y rompe Saragüey Rompé Saragüey Amari, amari, amari Rompé Saragüey Oye, mira y rompe Saragüey De Mayagüey Y a un barrio famoso de Mayagüey Es nuestro pianista, señor profesor, el maestro Edwin Luciano Del barrio Dulce El Labio La cuna del señor Bocó Roberto Rovina ¡Habla Edwin! ¡Ahí, mamá! El saludito para los ex-alumnos de la clase que están por ahí ¿Qué es la cosa? ¡Míralo ahí! ¿Qué es la cosa? ¡7-7, 7-7! ¡7-7, ¿verdad? O sea que están igualitos Están igualitos, papá Se están acordando del tiempo ustedes de la fuga Se jugaron hoy vos pa' acá ¡Habla Edwin! ¡Habla Edwin! ¡Habla Edwin! Rompe Sarabay Rompe Sarabay Este es el brujo y el sentido Salabay, Salabay 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 Rompe, 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 oye mire y rompe, salve, todos los santos no se oigan, y si no juegas ten cuidado, a los santos se respetan, si no nunca se tiran, no va a dar, o ven a ver con la voz, aquel que cantaba en la luna calla sol, el honor es un periódico de ayer, que cante, que cante, oye mire tú lo ves, Juanito de Ibaña tú también, chenche, chenche con él, oye mire y rompe, salve, con los santos no se oigan, y si no juegas ten cuidado, a los santos se respetan, Sangueña,� titán, si no juegas ten cuidado, a los santos, suscriban, si no fuelsinen, si no juegas ten cuidado, xing, pucyen, pucetrón, xing, puccan, 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 puccan,ank, puccan, ¿Dónde están los salseros? ¿Dónde están los salseros? ¿Los salseros dónde están para Puerto Rico en salsa que estamos grabando? Míralos ahí, míralos ahí. Mano arriba, mano arriba. ¿Dónde están los salseros?